Hola chavos, pues hoy es el evento del Modelmania Entonces me estoy preparando para él Así que voy a hacer esta prueba rápida Esta es una pieza que presentaron ayer en el de Expert Yo llegué tarde al evento y ya la pieza vi Así que la pusieron y nomás tomé captura de pantalla Y ya pues seguí poniendo atención a la presentación No me puse a hacerla ni nada Y la verdad es que no la he revisado Entonces no sé bien cómo está Así que bueno, ahorita que es preparación Lo que quiero es contar el tiempo A ver cuánto tiempo me tardo en hacer esta pieza Desde el inicio Y pues ya pues sacarla A ver qué onda A ver si se les hace interesante este pequeño ejercicio Entonces a ver vamos a quitar esto Todo está bien con la grabación Sí, todo bien, ok Entonces bueno Vamos a poner el temporizador Y pues a ver cuánto me tardo No voy a estar comentando nada Porque pues precisamente la idea es Pues hacerlo rápido Pero bueno, ahí va Una, dos Hab todo un poco Y ya vais a dejar exactamente lo que tengo Y ya tegor Y ya tegor I вот Los Y ya tegor No voy a entrar Entonces Ya está Gracias. 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 Yo he değilé. Me la tapa la respuesta de que eran quinientos gramos? Éhm... 500 punto deferia gramos Pues bueno, creo que estoy dentro del margen de tolerancia Entonces, a ti como se te hubiera ocurrido hacerla Pues, no sé, déjame aquí los comentarios A ver qué tal Y pues nos vemos en otro episodio de lo que sea Nos vemos chavos gracias por estar aquí por su atención Y ahí disculpen que haya sido un un video sin mucho sonido Ahí ustedes pueden poner musiquita de fondo o algo así Salud ahí